¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que las redes sociales tan que arden con el tema de los bulos, nos sentimos estafados cuando vemos cosas que al final son desmontadas, al final tampoco, es verdad, es cierto que no sabes qué creerte. ¿De dónde saca la información Vito Quiles, un periodista de 24 años, muy polémico, que está en contra del gobierno en concreto y seguramente de muchos partidos, pero bueno, que hizo un vídeo dentro de un vertedero en el cual estaban arrojando bolsas de basura, en las cuales de esas bolsas de basura había ropa, que en teoría era para esas personas que estaban quedando desfavorecidas o que estaban quedando por el tema de la dana, que necesitaban ropas y demás. Dicho esto, él se coló de una manera, pues bueno, haciéndose pasar por un trabajador de allí y grabó. Al vice, más de lo mismo, ¿vale? Así que si os parece, vamos a ver, lo ponemos así por tema de derecho de autor, ya sabéis, y vamos a ver la última hora a este respecto. Y es que el concejal de Alfafar, uno de los pueblos afectados por la dana, desmonta el bulo de Vito Quiles. No se ha tirado ropa que no se haya inspeccionado antes. Esto ha sido en el programa de la sexta, Cospira Noico, que ojo, también han cometido sus cagadas, el equipo de, bueno, el programa de la sexta, cualquiera de los programas de la sexta, han estado metiendo la pata con informaciones que no eran verídicas. Entiendo que no es por querer desinformar, sino por errores que se cometen, somos personas, pero aquí en este caso se desmonta lo que ha dicho Vito Quiles y vamos a ver un poco esta última hora. Concejal de Alfafar, buenas noches. Buenas noches. A ti incluso te han señalado por las redes esta noche poniendo tu foto, poniendo tu correo electrónico... Ostras, qué fuerte. ...con esta mentira para que la gente te señale y te manden mails. Sí, completamente. La verdad que estoy un poco concertado, la verdad. Pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿Toda la ropa que estamos donando acaba tirada en un vertedero? Qué fuerte, tío. Qué va, qué va, qué va, qué va, para nada. Resulta que, bueno, seré claro y seré breve también. Hemos recibido mucha ropa y desde el miércoles aproximadamente, martes, jueves, desde la semana pasada estuvimos recibiendo ropa y, bueno, la gente ha sido muy solidaria y nos ha llegado un punto incluso de decir de hace tres días que no queríamos más ropa. Estando la ropa ahí, donde la gente ha podido venir a por ella sin ningún tipo de problema, les hemos abierto las puertas para que puedan ver la ropa que hay, que cojan lo que necesitan. Pasados los días, antes de ayer, los médicos que tenemos en las plantas nos aconsejan que, bueno, que la ropa no puede estar mucho tiempo ahí porque había llovido el día de antes, habíamos visto ya empezar a volar polillas, chinches y era un foco de infección bastante, bastante... Claro, esto es lo que os digo, mi gente, en la vida hay explicaciones y no es todo lo que parece. Entonces, si se ha tirado alguna ropa o parte de esa ropa porque tenía polillas y chinches, porque se ha humedecido, porque ha estado en el suelo, porque ha estado mal conservada o mal guardada o lo que sea, evidentemente tú no puedes dar una ropa con chinches ni con polillas. ...importante, donde nos aconsejaban que no era seguro estar ahí. Al fin y al cabo, ahí pasan entre 200 y 300... Ustedes fijaros, yo cuando vi el vídeo de Vito Keile, que hay cosas en las que han puesto de acuerdo con él, yo digo, vamos a ver, vamos a ver. Incluso el ayuntamiento... ¿Qué gana el ayuntamiento de Alfafar tirando la ropa? Lo lógico es, mira, hay excedente de ropa. Los alimentos que se ponen malos se tiran, evidentemente. Pero el excedente de ropa nunca se tira. Yo creo que el que tiene ropa, normalmente la dona en los sitios estos, bueno, en los contenedores estos de ropa, ¿no? Pero entonces, vale, si no hace falta para las personas por la dana porque ya se ha abastecido, yo entiendo que esa ropa va a carita o donde haga falta. Pero tirarla nunca. Yo sabía que tenía que haber algo detrás de esto. Digo, ¿qué gana el ayuntamiento tirando la ropa a la basura? ¿Qué gana? ¿Qué gana, de verdad? ¿Qué no gana nada? Tantas personas diferentes al día porque vienen muchos voluntarios de toda parte de España del cual estamos súper agradecidos. Y los invitamos a que sigan viniendo porque son vitales para nosotros. Pero en ningún momento hemos tirado ropa que no se haya inspeccionado antes, se haya apartado en bolsas que estaban envasadas al vacío, cajas mojadas, es así. Evidentemente, había cajas mojadas que habían que tirar porque había humedad, llovió. O sea, hemos tratado de salvar lo máximo. Tenemos aulas llenas de ropa seleccionada, clasificada, incluso en la misma selección, cuando estábamos repartiendo la ropa, se los decía a la gente que está colaborando, por favor, si veis alguna prenda que pueda utilizarse, por favor, no la tiréis, apartarla. Evidentemente, pero es que es lo que os digo. Mira, esto ya no tiene nada que ver con temas políticos, ya esto es una cuestión de lógica, ¿no? Hay ropa que está en buen estado, se entrega. Hay ropa que está en mal estado y que está infectada, se tira. Es que ¿qué gana con esto? Ni Pedro Sánchez, ni Mazón, ni nadie. O sea, con esto no gana nada tirando ropa, ¿no? Que joder a los que han tenido un desastre. Entiendo que no quieren esto, ¿no? Es que hace falta ser impresentable para usar una situación complicada, extrema como la vuestra. Es decir, tenéis el pueblo en una situación ahora mismo muy difícil. Mira, yo... Hacéis lo que podéis. A ver, por suerte o desgracia, la verdad que no lo sé, yo no soy especialista en logística, ¿vale? Yo soy un mecánico de ascensores desde hace 16 años, que comparto ahora la concejalía por y para el pueblo. Porque creo que no hay nada mejor que ayudar a la gente en todos los aspectos. Y creo que, gracias a Dios, o gracias a mi gestión y a la de mis compañeros, el pueblo de Alfafar está bastante agradecido con nosotros. Y creo que no hay ningún vecino ahora mismo en Alfafar que pueda recriminarnos. Evidentemente, habremos tenido algún error. Y si lo hemos tenido, pedimos perdón porque somos inexpertos por suerte. Somos inexpertos por suerte en estas desgracias. Pero estamos trabajando desde el mismísimo martes, donde yo mismo, que le abrí la puerta a mucha gente extranjera, entre ellos franceses, de gente de Valencia, gente de Picassén, gente de Silla. Le abrí la puerta al ayuntamiento, donde se quedaron dos días durmiendo. Bueno, a la izquierda tenéis las imágenes de Vito Kieler, ¿no? Porque me decían, Marcos, no tengo dónde ir. Porque presentaba cada vez que les invitaba a subir el coche al punto más alto, que es el ayuntamiento. Y, oye, al final es muy difícil escuchar esto porque se aprovechan de la frustración y el sufrimiento de la gente. Claro, es lo que os digo. Y todo para hacer política, porque hay que recordar que tanto Alvise como Vito Kieler lo que tienen es una tendencia política. Por eso, ya sea de izquierda o derecha, por eso están haciendo lo que están haciendo. Es criticar aprovechando una coyuntura de tristeza, de pánico, de miedo, de desesperación de la gente, para que haya gente que incluso están promoviendo el odio. Yo diría que están promoviendo el odio. Cuando yo veo a ese Vito Kieler ahí agachado diciendo, están tirando la ropa. Yo digo, ostras, ¿y quién es el culpable? Claro, y da a entender que es el gobierno, que es este, que es el otro. Es como que, guau. Y claro, te entra un poco de rabia contra las personas que están, Vito Kieler en este caso, acusando. Entonces, sí que es verdad que es bastante lastimoso aprovechar una circunstancia anómala para hacer daño a personas que ya de por sí lo están pasando mal. Y crear esa rabia y ese odio, incitar al odio. Que está en momentos tan difíciles y que, por desgracia, cualquier cosa así se la va a creer y va a ir en contra. Mira, fíjate en el letrero que pone a la izquierda. La desinformación no hace más que agravar la situación que vivimos. Es importante no difundir cosas que no, o que creamos que no son ciertas o no estén confirmadas. Como por ejemplo, ¿no? La de los fallecidos. Es que ahora lo curioso de todo esto es que cada día que pasa, en vez de haber más muertos, que decían, ¡No! Va a haber mil muertos, mil muertos. Cada vez hay menos. Al contrario. Están quitando muertos. Están reduciendo. Es lo curioso de los últimos días. Es increíble. O sea, es increíble. Yo soy uno de los mayores afectados, tal vez. Al igual que muchos otros habitantes. He perdido todo. Mi familia también. Todos. O sea, y no he parado de trabajar desde el primer día por y para la gente. ¿Cuántas horas has dormido esta semana, de media? Pues mira, los primeros días te podría decir que ninguna. Los tres o cuatro primeros días, ninguna, literal. Un cuarto de hora, media hora. En intervalos de dos o tres horas, volví a dormirme un cuarto de hora. Sí, estos últimos días he conseguido al menos ya dormir tres o cuatro seguidas. Pero es que me levanto seis y media de la mañana y mira, ahora mismo estoy aquí para tener que desmentir algo que afecta a tanta gente. Y haciéndole perder tiempo para desmentir un bulo, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí. No quiero alegar mucho más la historia. Esto es lo que está habiendo. Hay que tener mucho cuidado también con lo que cada uno desde un móvil, porque es muy fácil. Oye, tú coges el móvil y enseñas cualquier cosa y sin saber que exactamente o, digamos, corroborar lo que están haciendo, venga, vamos a tirar un bulo, ¿no? Y, hombre, es lástimoso. Al final todo tenía su explicación. Tenían chiche, tenían polillas esa ropa que ha sido o mal almacenada, o mal guardada, o había un exceso, o se mojó. Y, bueno, creó esa infección que, evidentemente, ropa con chinche yo creo que nadie quiere, ¿no? Creo que nadie querría. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.